Reciban un cordial saludo, queridos amigos, de parte de EIERE Mobiliario. En esta oportunidad nos encontramos acá en el consultorio dental ASPI, donde hacemos la entrega del mobiliario que hemos elaborado y diseñado para este consultorio dental. Acompáñenos. Si te gustaron nuestros diseños, puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como EIERE Mobiliario Custom Design. O también puedes visitar nuestro showroom en Cruce Viachas, zona 12 de octubre, avenida Satélite, esquina avenida Ladislao Cabrera y avenida Tijuana Q. Número 560 Subsuelo. Ven y encuentra los mejores muebles de calidad, diseños únicos y texturas inigualables. Comunícate con nosotros. Realizamos la instalación a domicilio al 762 80 99 4 o al 775 52 229. O también puedes comunicarte al 699 24 46 1. Cotiza tus muebles. Realizamos el diseño que deseas con colores variados con unos catálogos que te fascinarán. EIERE Mobiliario Custom Design. APMINISTRON Gracias.